Ok, vámonos. Vamos a ir a que hagas tu prueba, tu examen. Córrele. Caminale, caminale. Yo te digo, ¿dónde? Sí, por allá. En esa que está allí, mira. En aquella puerta que está abierta. A ver, mírame, ¿a dónde vas? Dime, ¿a dónde vas? Para allá, para allá. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Ok, vamos aquí. Hola, bonito. Sí, siéntate. Entonces, espera que nos llamen. ¿Puedo allí? No, yo voy a hablar con la señora. Hi, good morning. Good morning. Fine, I'm here for the assessment test. Ok, hi, Jesús. How are you? How are you, buddy? Ok, that's fine. Y estamos viendo a los papás Chicoto building it. It's the last classroom. Oh, really? Last time I went here. Yeah, but we're having a third teaching you how to open up a parent portal. So, they're going to provide you with some information. And when he's doing it, he'll, um, y Daddy will take him to you. Ok, mijo, dice que te vaya, así le hicieron también a Brisa y a Gene. Te van a llevar para allá, te van a hacer que escribas unas cosas y a ver que si sabes hablar inglés, a ver cómo te comunicas. Y ya cuando acabes, me van a decir, Señor Aguilar, venga a levantar el niño, ok? Aquí voy a estar yo, a Florita, ok? Pero tú no te me salgas, ok? Ok, ahora te vengo. Bye. Buena suerte. Thank you. I'm sorry, what did you say? Building...